Colegio de Ciencias y Humanidades, 40 años de Aprender a Aprender. Han pasado cuatro décadas desde la fundación del colegio. Radio, prensa y televisión daban cuenta del acontecimiento. En los medios de comunicación, la noticia era la siguiente. Miércoles 27 de enero de 1971. Hoy el país tiene buenas noticias para todos los jóvenes que desean ingresar al nivel medio superior en nuestra máxima casa de estudios. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Pablo González Casanova, declaró el día de ayer en conferencia de prensa la creación formal del Colegio de Ciencias y Humanidades, un nuevo órgano institucional que compartirá con la Escuela Nacional Preparatoria la responsabilidad de la formación de los bachilleres universitarios. En palabras del doctor Pablo González Casanova, el Colegio de Ciencias y Humanidades buscará la preparación de hombres creadores y capaces de adoptar decisiones libres, así como la formación técnica de sus alumnos, sin por ello dejar de proporcionarles la alternativa de acceder a la educación universitaria. De esta manera, los jóvenes, a la par de sus estudios de nivel medio, podrán estudiar carreras subprofesionales, que van desde dibujo comercial y publicitario, sistemas de nuevos programas de enseñanza y trazado de calles, hasta comercialización de productos agropecuarios, climatología, sanamiento del medio ambiente y seguridad social. Se ha anunciado que serán en total más de 100 especialidades. El rector, junto con varios de sus funcionarios, informaron en la conferencia de prensa llevada a cabo en el auditorio del Consejo Universitario que en marzo próximo estarán listos los tres primeros planteles, uno en Azcapotzalco, otro en Aucalpan, Estado de México, y el último en Vallejo. En conjunto, estas tres nuevas instalaciones tendrán un costo de alrededor de 14 millones de pesos. Cada uno de estos planteles tendrán cupo para atender a alrededor de 1,500 alumnos en cada uno de ellos, dando como resultado un aproximado de 18,000 lugares para los estudiantes de nuevo ingreso repartidos en cuatro turnos distintos. Los estudiantes interesados en inscribirse a los cursos que iniciarán el próximo 12 de abril deberán cubrir una cuota de 200 pesos anuales. A principios de 1971, la clase trabajadora presenta un terrible desencanto que hace de la migración del campo a las ciudades y a Estados Unidos un asunto angustiosamente cotidiano. El incremento de precios en la canasta básica y la falta de oportunidades se hacen presentes en el país, después de haber vivido un largo periodo de estabilidad por muchos denominado en ese entonces como el Milagro Mexicano. La construcción de una nación moderna e industrializada se estanca poco a poco y el crecimiento urbano de la capital incrementa las necesidades de su población. Es tiempo de movimientos sociales, de crítica y cada vez más jóvenes quedan fuera de las escuelas. El cupo para ellos en las instituciones de nivel medio superior y superior es insuficiente. Se calcula que alrededor de sólo 199 mil muchachos, de los 10 millones, 88 mil tienen la oportunidad de cursar alguna educación especializada o superior. La difícil situación obliga a los muchachos a dejar sus estudios para incorporarse a la vida laboral con la intención de apoyar económicamente a sus familias. Existe una tensa calma en la que la sociedad mexicana demanda mejores condiciones de vida. Es el sexenio de Luis Echeverría, un sexenio que parece ser uno de los más difíciles para los mexicanos. Hoy la universidad conmemora 40 años de la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades. Llamado el Bachillerato Joven de la Universidad, el colegio sigue contemplando en su modelo educativo la formación de un alumno independiente, con iniciativa propia, capaz de aprender a aprender, a hacer y a hacer. Aprender a aprender, a hacer y a hacer. Aspecto innovador desde la creación del CCH. Esta oración conjuga en una sola idea la síntesis de una propuesta educativa novedosa, impulsada por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Pablo González Casanova. La propuesta se caracteriza por el profundo interés de volver al alumno sujeto principal de su propia educación, pues se pensaba en aquel entonces que quien sabía estudiar y aprender por sí mismo, había ganado mucho terreno para adquirir una formación creativa. Víctor Flores Olea, el director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, e integrante del Consejo Universitario en esos años, declaraba en entrevista para el suplemento de la revista Siempre, del 17 de marzo de 1971. La universidad no sólo responde a un problema social creciendo linealmente, sino haciéndolo bajo nuevas fórmulas, abriendo nuevas posibilidades y alternativas de la educación superior en México. Al momento de la puesta en marcha de los cursos en el colegio, la prensa mexicana hacía referencias al, en ese entonces, novedoso modelo educativo. El periódico El Universal, del 13 de abril de 1971, destaca en su primera plana la apertura de las clases. En tres flamantes planteles, ubicados en Escaposalco, Vallejo y Naucalpan de Juárez, se desarrollarán las cátedras de bachillerato, que representan un esfuerzo por dotar de técnicos a la industria nacional. En la editorial de ese mismo día, El Universal publicaba, no es nada difícil comprender lo que significa para la juventud y para la nación misma, el estímulo y los beneficios que tendrán a la mano los miles de jóvenes que terminarán su educación secundaria, dado que al egresar del mencionado Colegio de Ciencias y Humanidades, los alumnos se hallarán mejor preparados para la vida. Un colegio, 40 años de historia. Una voz conjunta, en favor de la educación media superior universitaria. Un colegio, 40 años de historia.